...de los padres de Vladimir Serra. Angélica, te escuchamos, estamos conectados contigo. Muy bien, estamos viendo en imágenes la fachada de la casa de los padres de Vladimir Serra, quien ya tiene un año prófugo de la justicia. Precisamente, hoy se realizó el allanamiento, está la policía postada y también está Angélica Cuella, nuestra corresponsal, quien nos reporta cuál es la situación a esta hora de la tarde. Bienvenida, Angélica, te escuchamos. ¿Qué tal, Paola? Nos encontramos en la cuadra 18 de la calle Lima, en Huancayo, donde los efectivos de la Hercocor han llegado para hacer el allanamiento de la vivienda de Berta Rojas. Se trata de la madre de Vladimir Serra, quien está prófugo de la justicia. Hace más de un año sentenciado por delitos de corrupción. Los efectivos han ingresado y la madre del señor Vladimir Serra se acercó hacia la ventana también para poder registrar las imágenes de los periodistas que estamos cubriendo esta noticia. Ella permanece al interior del inmueble, donde también vive el congresista Gualdemar Rojas. Los efectivos están realizando las respectivas diligencias al interior, así como en otras viviendas que están vinculadas a Vladimir Serra. Una de ellas está ubicada en el sector de Yanama, en Huancayo, y también en Tarma y en el distrito de Chongos Bajo. Esa es la información que nos ha dado a conocer hasta el momento, según las autoridades que vienen viviendo. Y por su parte, Vladimir Serra menciona justamente en este tuit que en este momento se llena la casa donde vive mi señora madre en Huancayo, propiedad de mi hermano, en represaria a las reformas judiciales. Buen inicio de la nueva fiscal de la nación, el abuso, la prepotencia y la ilegalidad. Resistiremos como siempre y venceremos. Es lo que ha manifestado Vladimir Serra a través de su cuenta de X. Paola, nosotros permanecemos aquí en Huancayo, todavía se vienen cumpliendo estas diligencias. Y vamos a esperar a la salida justamente de los representantes para que puedan brindar algún tipo de información también de lo que se viene realizando hasta el momento, Paola. Bien, Angélica, vamos a estar atentos al desarrollo de esta noticia. Ya estamos viendo en la pantalla la casa de la señora Berta Rojas, madre del líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, quien se encuentra prófugo de la justicia. Él inmediatamente, este allanamiento ocurrió hoy, está en desarrollo todavía, y él ya se ha comunicado a través de sus redes sociales. Recordemos que uno de sus últimos mensajes fue a raíz de que cumplía un año, prófugo de la justicia. Hace un año sin que se sepa su paradero, este médico de 53 años fue condenado por colusión y tiene que ser, sin duda, también capturado por la policía. Precisamente la policía lo busca intensamente y ya allanó hoy la casa de su madre, la señora Berta Rojas. Vladimir Serrón, allanan vivienda de la madre de prófugo líder de Perú Libre en Huancayo. El Ministerio Público autorizó el allanamiento de la madre del prófugo de la justicia, Vladimir Serrón. La vivienda de Berta Rojas, madre de Vladimir Serrón y el congresista Gualdemar Serrón, fue allanada por las autoridades bajo la sospecha que el líder de Perú Libre podría estar ocultándose en la propiedad. Se informó que otros dos operativos se desarrollan en simultáneo con el mismo objetivo. La vivienda se encuentra resguardada por efectivos policiales fuertemente armados. Además, la dueña de la propiedad se encuentra presente durante la operación. Se supo que Vladimir Serrón se pronunció por redes sociales, alegando que ya sabía de los allanamientos realizados en la casa de su madre. Pronunciamiento de Vladimir Serrón. Vladimir Serrón se pronunció a través de su cuenta en X, antes Twitter, denunciando lo que considera un abuso y prepotencia por parte de las autoridades, sugiriendo que estos allanamientos son represalias por las reformas judiciales y el inicio de la gestión de la nueva fiscal de la nación, Delia Espinosa.